Música Bueno, la circulación hoy desde el hospital y desde la intersectorialidad que formamos con la alcaldía local, con la Aguas Bogotá, Secretaría de Integración Social y Hospital Chapinero, pues venimos a mejorar como tal las condiciones del entorno, igual las condiciones internas de la universidad. La idea es que después de esto se mitigue esa afectación, los comerciantes, los residentes, vendedores informales se apropien de sus territorios y pues tengamos una zona limpia y agradable. Buenas tardes. ¿Qué salió, Ureste? Bien, gloria a Dios, por acá un cortecito, háganme el favor. ¿Cómo lo quieren? Pues por ahí un honguito bien sabroso. Un honguito, oigan a este quisqui, un honguito. Y está presente este gran grupo de ciudadanos que habitaron la calle y están en proceso de recuperación. Hace más o menos cinco años que yo asisto al programa, obviamente comencé a ir al programa por higiene nomás, por bañarme, por tratar de mejorar mi situación personal, pero nunca pensé ir más allá, pensé que todavía estaba supremamente consumido, pero allí me brindaron la oportunidad. Ellos cuentan a través de una obra de teatro toda su historia, cómo llegaron al consumo y pues queremos evitar que los estudiantes accedan a la droga. El objetivo es promover un espacio de reflexión con la comunidad académica de la UPN a través del acercamiento de interacción con ciudadanos habitantes de calle y sus historias de vida. Y es importante dar ese paso y empezar a generar oportunidades, oportunidades de crecer, oportunidades de que nos podamos mirar de igual a igual, de persona a persona. Reemplatee la política de educación, una mejor condición para toda profesión y nación, independencia, vida, amor. Que permita la resignificación y la construcción de nuevas relaciones con el fenómeno social del consumo de sustancias psicoactivas y también con respeto al medio ambiente. Empiecen a notar que hay personas en la calle que empezaron a cambiar y que definitivamente lo más difícil es empezar a disminuir esa clase de pronto de estigmatizaciones. Que lo único que nos llevan es a no poder mirar al otro y a no poderse sonreír y a no poder mirar más allá y a tener otras posibilidades. Infiltro en tu mente como maga con su daga. Mucho gusto, mucho honor, yo soy Liliana. El sonido me acompaña y me abraza en la mañana.